¡Suscríbete al canal! Pidiendo muchísimo Luego que les mostré la forma de pasar al búnker El primer piso del búnker alfa En solamente 10 minutos con los atajos Y como ir eliminando todo de forma muy fácil y efectiva Lo que vamos a hacer ahora es que entonces Lo vamos a hacer solamente utilizando pistolas Porque sé que muchos de ustedes no tienen La M16 para poder eliminar la primera torreta No tienen escopetas Que es la forma más sencilla de eliminar A los frenéticos, a las dominaciones frenéticas Y o no tienen por allí lo que sería el francotirador Entonces me estoy llevando vulpecas Lo que sería una ropa táctica que Hay infinidad, ya hay demasiadas formas de conseguir ropa Ni siquiera les voy a decir cómo Y tres pistolas que ya saben vulpecas Si es la primera que quieren el búnker alfa En la parte de arriba de los casilleros Les aparece uno, estos casilleros de aquí También en los aviones En los eventos de aviones les aparece otra Vamos a ir abriendo por aquí para no perder tiempo El código de hoy sería 75517 El evento de avión Las cajas de suministro también con un poco de suerte Le pueden salir Por eso es que siempre les recomiendo Llevar lo que el sanador nos da Que nos aumenta 5% La probabilidad de sacar armas Antes de ir a las cajas de suministro Y también en lo que serían las cajas O los maletines en las zonas rojas También podemos sacar armas 9 milímetros Que ya les puse un video hace dos días Para poder farmear por allí en las zonas rojas Con solamente un machete Entonces bueno Vamos a hacerlo lo más rápido posible Y les voy a mostrar entonces Cómo destruir la torreta Con simplemente pistolas Ya saben esta zona aquí Simplemente lo vamos a ir eliminando uno por uno Bueno aquí vamos allá a ponerle una comidita Llevo bastante comida Llevo mis armas de contundencia Si no tienen tantas armas de contundencia Como la sierra o el mazo Que a mí me gusta porque puedo eliminar Por ejemplo estos zombies aquí Un solo golpe Y así no pierdo comida Pueden traer simplemente un machete Por ahí una palanca Lo que quieran Evidentemente van a recibir algo de daño Pero bueno nada es perfecto Y listo Seguimos Cuántas sed tengo No muchas Así que estamos bajo control Ahorita cuando nos cubremos Vamos a subir allí Vamos a ir por acá poco a poco Recuerden que por aquí hay una abominación Que se desplaza Camina Entonces tenemos que tener mucho cuidado Yo me llevo primero a esta acá Y ya ven el mapa que se está acercando La otra abominación Aquí en este punto Lo más recomendable Bulpecas Es que la esperen Esperen que se voltee Y entonces agachados Se pueden acercar Y le hacen un daño considerable El triple Y así no pierden tanta comida Pero como yo quiero hacer el video Un poco más rápido Para que no sea muy largo Entonces nos acercamos Sin mucho Sin esperar mucho La eliminamos Y nos curamos Ahora Recuerden Bulpecas Las tres abominaciones Sobre todo la frenética Que está aquí en este pasillo Las vamos a evitar Apenas abramos esta puerta Nos agachamos Para poder eliminar Este zombie Con un solo golpe Nos enfrentamos al otro Con un par de golpes más Excelente Luego este cuarto No va a aparecer absolutamente nada Seguimos adelante Vean las tres abominaciones Que estamos Evitando Aquí Bulpecas Aunque este zombie De acá que ven Está de frente Si nos vamos agachados Por aquí por todo el borde No nos va a ver Entonces aquí seguimos Maximizando realmente Para que no perdamos Tanta comida Entonces ya por ahí Eliminamos a otro zombie Sin que nos vea Bueno aquí se nos rompió Un poco el arma Lastimosamente Pero bueno Ya entendieron ahí la idea Entonces por aquí Nos encontramos Con la primera Abominación frenética Que como saben No debemos abrir la puerta Simplemente la disparamos Esperamos que se acerca Nos volteamos Y la seguimos eliminando Sin abrir la puerta Para que no No tengamos que estar Correteando Y no nos veamos por allí En dificultades La eliminamos Perfecto Ahora en este punto Bulpecas Vamos a colocar Una arma Totalmente A tope ¿Verdad? O que esté totalmente A tope De durabilidad Si por casualidad Vieron alguno de mis videos Para farmear O para ir al bunker alfa Y sacar la M16 Que aparece allá Entonces la podemos utilizar aquí Para simplemente acercarnos Y eliminarle un poco La vida A la M16 Con la M16 Sin que la torreta nos pegue Antes de usar la pistola Si no tenemos Ningún fusil De asalto Entonces simplemente Bulpecas lo que hacemos Es teniendo El máximo de comida Con una ropa táctica mínimo Y una pistola Entonces nos vamos a acercar Nos vamos a ir curando Vamos a poner automático Vean que tengo El muñeco en automático Mientras yo Con la mano derecha Me voy curando Una vez veamos Bulpecas Que nos quedamos sin comida Nos echamos para atrás Con mucho cuidado Bulpecas Con mucha calma Nos volvemos a acercar Y aplicamos exactamente La misma Ponemos automático Mientras el muñeco Le va pegando Nos vamos curando Con la mano derecha Muy sencillo Bulpecas Muy fácil Evidentemente Necesitamos una cantidad Considerable De comida Pero ya vieron Allí también Yo creo que un 45% De la durabilidad Es lo que vamos gastando De la pistola Ven tomando nota De todas esas cosas Yo me traje 3 pistolas A tope Para hacer el video bien Pero ya ustedes Aquí sacarán los cálculos De realmente Lo que necesitan Con precisión Entonces vamos a eliminar Aquí ahora Este frenético Que yo en videos anteriores Uy aquí Yo en videos anteriores Lo que hacía Es que lo eliminaba Con una escopeta Que es lo más fácil Lo más sencillo Si tienen escopetas Utilícenlas aquí Porque de verdad Que eliminan A los frenéticos De forma muy Pero muy sencilla Pero si no las tenemos Disponibles Entonces simplemente Lo vamos a eliminar Con una pistola Vean que es Muy pero muy fácil No van a necesitar Nada De Sobre todo No se van a ver Expuestos Es realmente El nivel de dificultad Es muy bajo Ya aquí entonces Vamos a colocar Una de nuestras armas Y como saben Aquí Ulpecas Podemos darle Un buen golpe Con el triple de daño A la primera Dominación tóxica Yo siempre me alejo Aquí un poco Y entonces simplemente Pongo automático Mientras me voy curando Con la mano contraria Eliminamos aquí Bien rápido Y entonces ya Ulpecas Aquí estamos en la mitad Subimos el nivel Fantástico Nos quedarían Por allí El grupo más grande Que es el más difícil Y Lo que sería La dominación frenética Que es la que está Justamente atrás Recuerden Ulpecas Que aquí la dominación frenética Puede estar justamente Detrás de la puerta Ya ahí están viendo Que creo que es así Entonces abrimos Y nos vamos para atrás Vean que recibí Un daño considerable Porque estaba justamente Atrás Esperándome Pero entonces Como yo tengo La ropa táctica Yo sé que puedo Aguantar El primer golpe Entonces no me preocupo Abro la puerta Lo importante Es que simplemente Nos vayamos atrás Nos alejemos Automáticamente Después que abrimos La puerta También pueden hacerlo Si tienen un poco Más de tiempo Pero yo quiero hacer El video Lo más rápido posible Para que no sea Un video tan largo Como lo que he hecho La vez pasada Y así podamos Abrir la caja Al final Y ver que nos sale Puede alejarse Y entonces Cuando salimos Del rango de visión De la dominación frenética Ella va a continuar Caminando Y en teoría Se debería alejar Otra vez de la puerta Ya saben Simplemente Cuando se acerquen A la puerta Si ven que está La barra allí Bueno aquí La pistola Me jugó Una mala jugada Entonces vamos a tener Que alejarnos Acá un poco Vamos a perder Aquí un poco De tiempo Porque no quiero Abrir aquí El backpack Cuando estoy Caminando Por esta parte Tan lenta Entonces como le decía Upeca Si cuando estén Allí pegados A la puerta Les sale la barra De la dominación Frenética Eso quiere decir Que está justamente Atrás de la puerta Si no quieren perder Tiempo Simplemente la abren Y se van hacia atrás Siempre y cuando tengan Una ropa táctica Mínimo puesta Si no Se tienen que ir Hacia atrás Y esperar a ver Si la dominación Empieza a caminar Y se aleja De allí Vamos a ver Entonces Ya nos quedaría El grupo más grande Y luego la última torreta La última torreta De golpecas La pueden destruir Igualmente De la misma forma Simplemente Se equipan La comida Y con una pistola Pero yo como no quiero Gastar tanto Entonces yo lo que hago Es que aprovecho Que voy a sacar Una AK-47 Siempre que venga acá Entonces como he dicho En videos anteriores La AK-47 La vamos a utilizar Para destruir Perdón La segunda torreta Y como solamente Nos quita como un 30% De durabilidad Entonces la utilizamos Si queremos La segunda vez Que vengamos Para destruir La primera torreta Y siempre vamos a tener Otra AK-47 Y vamos a poder ciclar Lo que serían Las armas Las vamos a tener disponibles Hasta un punto Que solamente vamos a necesitar Es tener comida disponible Para poder venir Las veces que queramos Entonces Este es el grupo Más complicado Burpecas Yo me voy a curar Con la comida Que tengo por acá Guardada Lo primero que tenemos Que hacer aquí Que a mi me gusta hacer Para maximizar Todo lo que estoy haciendo Es darle un golpe Triple A lo que sería Es gigante frenético Aprovechando que está Volteado Ya en este punto Yo lo que hago Es que me voy Hasta el punto Que voy a tener Que salirme del mapa Porque bueno A mi me gusta hacer esto Con mucha tranquilidad Porque es bastante complicado No me gusta perder Tanta comida No quiero exponerme A que me maten Sin necesidad Para luego perder tiempo Evidentemente Aquí si morimos No va a pasar Absolutamente nada Porque No perdemos nada No perdemos los ítems No perdemos Las armas No perdemos el nivel Entonces simplemente Volver y ya Ya eliminé A todos los zombies Que son los más fastidiosos Solamente queda este Bueno allí Otra de las armas Me jugó una mala jugada Entonces nos vamos A alejar un poco Y vamos a colocar El garrote Que es la que me queda Voy a irme Cerca del ascensor Voy a eliminar El zombie Vamos a ver Si puedo eliminar A una de las dominaciones Lástima que esta zona Aquí antes Al principio No tenía No era No tenía ese piso Que relantiza Y entonces Era un poco más fácil Eliminar a las dominaciones Pero bueno No importa Vamos eliminando aquí Estoy pendiente del minimapa Porque cuando aparezca La frenética Voy a tener que irme Y allí viene Y entonces nos vamos Ya lo que quedaría Entonces la frenética A una dominación Nos queda suficiente comida Nos queda suficiente garrote Y vieron que solamente He utilizado Una pistola y media Yo creo que esta es la forma Más fácil De venir En caso de que no tengamos Por allí Lo que serían Los fusiles de asalto Sé que a muchas personas Les cuesta Pero claro Cuando tenemos los fusiles De asalto Es mucho más rápido De hacer Aquí podemos bajar Automáticamente Porque Una vez que subimos Una vez que salimos Del primer piso Lo que serían Las dominaciones Y el gigante frenético Se van automáticamente Hacia la posición inicial En la que tenían Aunque Ya en ese punto Ya una vez que nos vieron La primera vez Nos van a ver la segunda vez Así estemos agachados ¿Qué más les puedo decir Por aquí Ulpecas Por allí Hay muchas cosas Que otros videos Que les he visto A los youtubers Por ejemplo Al principio Cuando sacaron El bunker alfa Había un bug Que supuestamente Tú te agachabas Y así ya La dominación O el zombie Te hubiese visto Cuando tú te abas agachado Le pegabas el triple Eso ya lo arreglaron Ese bug ya no existe Así que no lo vayan A estar intentando Porque no les va a funcionar ¿Qué más por allí? También He visto algunos videos De algunos youtubers Que han utilizado La masa Para eliminar La dominación frenética Pero a mí no me gusta Porque Yo no sé si realmente Es que soy muy torpe Pero a mí siempre Lo intenté una vez Y siempre me daba Me daba un golpe Entonces dije Que realmente Esto no funcionaba Y lo dejé de hacer Así que yo no les recomiendo Que lo hagan Pero si un día Están fastidiados Y no les importa morir Lo pueden intentar Ya que Ulpeca Es simplemente Es simplemente muy sencillo Nos vamos a alejar Desde el punto inicial Lo más que podamos De la abominación frenética Nos vamos a entonces Aquí a voltear Eliminamos Lo más rápido que podamos A la tóxica Y entonces con la pistola Nos vamos a llevar Lo que sería La última abominación frenética Vieron que sencillo Ulpecas Vieron que fácil La torreta Simplemente tienen que tener Mucho cuidado De acercarse lo suficiente Para que estén en rango De la pistola Luego poner automático Y ya No necesitan Mucha pistola Solamente por allí El 35% de una Uy allí Que lástima Me llamé la atención De todas las abominaciones Y de todo lo que está allí Entonces voy a tener Que salirme Que lástima Ulpecas Un error aquí Muy grave Mío De mi parte Entonces lo que voy a tener Que hacer es Eliminar todo eso de allí Pero bueno Voy a esperar acá Que se acerquen No sé si Van a dar ellas Toda la vuelta O como va a ser Allí viene Lo que voy a hacer entonces Es salirme para ver si Ellas regresan a su punto Y no me ven Cuando pase por el Por el pasadizo Esperemos que sí No sé por qué No sé si creo que Me acerqué mucho Al muro O cuando me eché para atrás El muñeco Se me inclinó un poco Hacia el pasillo Pero pido disculpas Porque se me va a hacer El video un poco más largo De lo que hubiese querido Vamos a entrar entonces Otra vez Voy a colocar la pistola Una vez Y esperemos Que no Porque si no Voy a necesitar Regresar otra vez Al Al bunker A buscar armas Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que tenga Un poco de fortuna Pero bueno Son errores que a veces Salen Lastimosamente Cuando estoy grabando Las cosas no salen Siempre cuando Como uno las quisiese Vamos a curarme Vean que Hasta el momento de hoy No me gasté Toda la comida Me gasté Por allí Solamente Me van a terminar De gastar Un poco Como un 15% 20% Más del arma Así que solamente Necesité Una pistola y media Vamos a agacharme aquí Pero yo creo que me van a ver Sin más Esperemos que no Esperemos que no Estoy ligando que no Allí están Me voy por la parte de abajo Agachadito Esperemos que no Si no me ven Entonces ya por aquí Podemos Si perfecto Excelente Un toque de suerte De todas maneras Falta todavía el pasillo Voy a irme bien pegadito A la izquierda Y bien Volpecas Entonces Por aquí podemos Darnos cuenta De que si Por casualidad Cometen el mismo error Que yo Que regresando por el pasillo Mientras vivimos De la frenética Por mala fortuna Como me pasó Atraemos la atención De todos Esas dominaciones Esas frenéticas Podemos simplemente Salir y venirnos Con mucho cuidado Por el pasillo Y vamos a poder Entonces Evitar enfrentarnos Contra ellos Que bueno Que bueno Porque la verdad Es que Yo quiero que las cosas Se hagan lo mejor posible Y entonces Bueno Lo que me gusta Es que este video Sigue para ir Descartando otras cosas Lo bueno de estas frenéticas Como verán Es que Lo primero que hice Cuando me enfrenté al grupo Fue darle un golpe de gracia Con el triple Con el mazo Entonces Ya por allí El gigante Está bastante tocado Y es muy fácil Dispararle Otra cosa Que seguramente Se habrán dado cuenta Es que si no le pegamos A la dominación O al zombie Disparamos Y no le pegamos No perdemos las balas Es por eso Que a mi no me importa A veces Cuando disparo Y no le estoy pegando Otra cosa Otra cosa Que ustedes a veces Pueden decir Que la ropa Estoy perdiendo ropa Entonces puede decir Que la segunda vez No tenga la ropa necesaria Para volver Recuerden que aquí Vamos a tener Tanto la AK-47 Como la ropa táctica Al 100% De durabilidad Aquí la tenemos Para entonces Nuestra próxima incursión Ya entonces Con esto Evidentemente Se concluye Que solamente La primera Inclusión Va a ser la más complicada Y luego Con las mismas armas Que tenemos aquí Podemos entonces Ir limpiando La zona De forma más efectiva La segunda vez Que volvamos Vamos a ver Si puedo agarrar De una vez Aquí bien rápido De espaldas A esta dominación Tóxica Perfecto Tengan mucho cuidado Vean que en la parte De arriba del mapa Tengo un gigante frenético No lo vayan a A traer Y abrimos acá En este punto Dulpecas Entonces yo lo que voy a hacer Pueden hacer exactamente Lo mismo Se acercan Con la pistola Y la eliminan La torreta Simplemente Alejándose Cuando ya se les acabe La comida Otra forma También muy sencilla Si tienen por casualidad 20 vendajes Que no son tampoco Muy difíciles de crear Entonces no van a necesitar Alejarse de la torreta Con los 20 vendajes Simplemente Van a poder curarse Lo suficiente Para estar allí Estáticos Hasta que eliminen La torreta Otra forma También es como Un compañero Juan Pérez Que la primera vez Que lo hizo con pistolas Tenía la ropa SWAT Él mismo se creó Su propia ropa SWAT Farmeando la tela Y entonces Con la ropa SWAT Él me dijo Y unos platos de zanahorias Que no hace falta Alejarse de la torreta Ya aquí Acuérdense Hay un punto aquí Ciego En el cual tenemos Que sobrepasarlos Y entonces Nos escondemos aquí En la esquina Cuando tengamos la barra De la torreta Entonces empezamos A eliminarla Pueden dejar Aquí el botón Pullado Pero tengan mucho cuidado De no malgastar Las balas Entonces Simplemente Cuando estemos cerca Disparamos la última vez Y listo Vamos a ver Que me sale esta vez Bulpecas Porque La vez pasada Que vine Me salió el manubrio Pero las dos primeras veces Que había venido Al búnker alfa No me había salido Absolutamente nada útil Todavía me faltaría La minigón Pero lo que más quiero Es el tanque de gasolina Que ya será lo último Que me faltaría Aparte de las piezas de motor Que se encuentran En cualquier lugar Para completar La motocicleta Vamos a ver Si tengo un poco de suerte Y si no Será para entonces La próxima vez A ver A ver A ver A ver A ver Y bueno No tuvimos nada de fortuna Salió otra vez Ya me he dado cuenta De cuando no sale La minigón O cuando no sale El tanque de gasolina Del 4x4 O el tanque de gasolina De la motocicleta O El manubrio Siempre nos va a dar Lo que sería Esto de acá Un diseño de capitán Que lo vamos a utilizar Más adelante Para pintar La motocicleta Pero bueno Ya seguiré viniendo Todos los días O por allí Cada dos días Cada vez que tenga La cantidad suficiente De comida Hasta que me salgan Las cosas que necesito Porque realmente Ya se pueden dar cuenta De que se puede hacer El bunker muy rápido Por allí En 10 minutos Y no se necesitan Grandes cosas Si lo hacemos Con mucho cuidado Y de forma efectiva Espero que este video Les haya gustado El peca Pido disculpas Por ese pequeño error Que cometí Cuando estaba Regresando con la frenética Y lamentablemente Las abominaciones Y el frenético Me vieron Y tuve que salirme Otra vez del mapa No quiere hacer el video Muy largo De todas maneras Dejen en la parte de abajo Sus comentarios Si tienen algún tipo De forma más efectiva De hacer esto O si quieren Que lo intente De alguna u otra forma Estoy atento A todos sus comentarios Y no olviden Entonces o peca También pulverizar El botón de like Y nos vemos En la próxima Hasta luego El botón de like ¡Suscríbete al canal!